FUIMOS SELECCIONADOS LOS SOLDADOS DEL GUETTO Y ESTAMOS DISPUESTOS A FUMPIR LA MISIÓN DEL PUEBLO Y NO NOS DETENDREMOS NO POR NINGÚN MOTIVO FUIMOS SELECCIONADOS LOS SOLDADOS DEL GUETTO Y ESTAMOS DISPUESTOS A FUMPLIR LA MISIÓN DEL PUEBLO Y NO NOS DETENDREMOS NO POR NINGÚN MOTIVO CHECKER AVION TENGO UNA ESPADA Y UN ESCUDO VEO TODO OSCURO LOSCURO PERO NO TENGO APURO LABURO CON PUROS DUROS SOLDADOS DE BARRIOS NUDOS SI TE SUENA ABSURDO DATE UNA VUELTA A TODAS LAS POBLAS DEL MUNDO A QUIEN APUNTO A TU BURGUES CONJUNTO QUE PRONTO ESTARÁ DIFUNTO O SEA COMO SEA ESTE PUTO ASUNTO DESDE EL ORIGINAL MOVIMIENTO O NO NO O LOS LOCO EY ME INQUIETO HASTA EL RETO RESPETO NO HAY QUIETO RESPETO YO APRETO CON FESTA CONCRETO NO HAY FLETO VALLE CONCENTRO AY ROCKMAN CERO BLING BLING SACA LA FAYA PURA DE LA GRANDIA MÁS PRESURA CEREMOS LA LUCIENACAS QUE ILUMINARÁN TODA TU CALLOCURAS MÁS PRESURA MÁS PRESURA MÁS PRESURA Sí Tú mire la esquina y abro Miro, respira, supira, trampira y respira con iradillero Y You Tú mire la esquina y abro Miro, respira, supira, trampira y espira con iradillero Nunca he dejado mis raíces, recorro mi barrio recordando aquellos tiempos más felices Soy un recluta del pueblo, seleccionado para levantar los puños hacia el cielo Todo el mundo en pie de guerra, combate con coraje el día a día desde su propia trichera Porque tú sabes lo que cuesta sobrevivir en esto Quiero yo, desaparece la zona de mi pueblo Aiver, un mundo nuevo y detrás de Arangel Tengo el talento, reclutas un paso al frente que llevo el sargento Quiero yo, desaparece la zona de mi pueblo Aiver, un mundo nuevo y detrás de Arangel Tengo el talento, reclutas un paso al frente que llevo el sargento Fuimos seleccionados los soldados del gueto Y estamos dispuestos a cumplir la misión del pueblo Y no nos detendremos, no, por ningún motivo Fuimos seleccionados los soldados del gueto Y estamos dispuestos a cumplir la misión del pueblo Y no nos detendremos, no, por ningún motivo ¡Soldados del gueto! ¡Soy un guerriguero de la tierra! La CPF Pa' todos mis huayquis El fin de los tiempos pronto llegará El fin de los tiempos pronto llegará Hay que estar despiertos, hay que estar mamá Hay que estar despiertos, hay que estar papá Marca 2 estamos yendo, incluso ahora que estoy fluyendo Al gobierno enfrentar no estarle huyendo Si me quedo de repente pierdo consumiendo Subiendo viendo al 666% de su cuarto envuelto en fuegos Artificiales por supuesto No como esto que prendo y paso al resto Es que todo se lo que da él, nada para ti Roque huele Feller, ya se tiene que morir en vida Yo estaba como un zombie atrás de tu cerebro Ya no existe alcohol que me deje tan ebrio Manejando tu ingenio encontré a demonios y no fue nada bueno El camino terminó sin freno Si quiero quemo de nuevo prefiero ya no más Eso es, dejas todas las almas y después te vas Como el matar a mis hermanos puede ser por paz Cámaras y bombas de gas, escuadra y compás Di lo que quieras, es por las, en lo mismo estás Vives por lo fácil, lo fácil, no vives más ¿Qué vas a hacer? Si Roque huele Feller desde antes de nacer Es la estrella de Bel Air, el pesebre de Alicier La gambeta de Hitler Mudra del vago para joder tu poder Y poder mi casa alistan pues nos quieren detener Cuidado si hoy es que te quieren proteger Te la arañas a tejer, es la unión de las naciones Todo el mundo va a deber, pleites y al de temer Desobediente al detenerte por abusivo Así la muerte me rodee, me siento más vivo Así me saque variedad de enfermedades Sigo en contra del río, ni lo del Golden Bean Y los sin ídolos, símbolos ocultos detrás de cada ceremonia Dice que es de buena onda, pero el ambiente en demonia Estás en busca del castigo que embellece a la persona Y es una de tantas formas en que todos marcados estamos siendo Incluso ahora que estoy fluyendo Al gobierno enfrentar no estarle huyendo Si me quedo me dependo, pierdo consumiendo su miedo Viendo al 666% de su gordo envuelto en fuegos Artificiales por supuesto No como esto que prendo y paso al resto Es que todo se lo queda a él, nada para ti Roque huele Feller ya se tiene que morir En vida Estoy cansada de tanto, viste hablar de guerra A laんと hay que no estar hienta Si vamos a la batalla, quiero que entiendan Que a lo mejor no despiertan Así que será mejor Yega en casa su vieja-inion Habla al mal de la cuenta No hay estima realidad en su letra Son pura pussy, hablan de que matan por pussy Y en su mente ya están confusión Les traigo music, porque en vida están cargando bludes Lo que digo no es para que me acusen Solamente escuchen, déjense de guerras y eduquen Para que los muertos se maden Todo lo que digan, alegante, griten o graben No recogen la gente en la calle, chao Descarganse a olla de tanta vida a la derecha No recogen la gente en la calle, chao Descarganse a olla de tanta vida a la derecha Quiero que entiendan No recogen la gente en el sol Así que será mejor Llegan caza a su dieta y no Hable más de la cuenta Es como, uh, ese tío se sale Como lo hace para que parezca fácil Es como, ah, será porque es verdad Que puede andar sobre la mierda sin mancharse Es como un caza contra población civil en caza Como mezclar terrorismo con venganza Es como justificar una matanza Y decir que es el nombre de la esperanza Estoy cansado ya de tanto ir a hablar de guerra Siempre pagamos los mismos Nadie debería morir en un tren yendo al curro Nadie debería morir por el control del crudo No quiero odiar pero os odio Planeo como combatiros desde mi escritorio Es un nuevo 9-5, música contra el demonio Escuché a Black B, Meco, Ose, El Morodo Y dije, el Hip Hop traerá esperanza a la City Sé que solo llegaría a comer perdices El día que levante la cabeza, mire Y vea que el cielo está pintado en graffiti ¿Cuánta razón tienes? Estoy cansado de que la gente se despelleje por bienes Dime quiénes, apuntan a mis sienes Cansado de oír hablar de guerras y bombas y muertos Cansado de recomponerse entre los mismos cimientos De que no se valoren los sentimientos Cansado de que al dulce peso del paso de una cría Reviente el pavimento De retransmisiones en directo de la caída de monumentos Cansado de luchar contra los elementos Pensemos en la falta de educación Y la sobra de sufrimiento Abre los ojos aunque levantarse sea un tormento Disculpe señor pasajero No se preocupe pero en un momento reventará por dentro Cansado de aspirar al podio De malgastar sodio, os odio, oh Dios, adiós Y ya estoy cansado de oír hablar Cansado del rap y sobre todo Cansado Ya estoy cansado de hablar Estoy cansado ya de tanta vida hablar de guerras Hasta que no es caliente Vamos a la batalla Quiero que entiendas A ti que será mejor Le hagan casa a su dieta y no Abre más de la cuenta Y el que más raro en la razón es rap Rappers, tiramos rap en la sangre Si nos cortamos las venas mancharemos tu alfombra Deshambres, dile a esos niñacos que achanten Que no se les ocurra ni por un instante Enfrentarse a mi enjambre Vida, solo tienes una y solo cuentas con ella Cuando andes jodiendo a la feña Recuerda Que todo culo tiene su polla Y todo cuello su cuerda Siempre habla alguien que te pueda y fuera Recuérdalo Mi viejo dice no hables más de la cuenta Y verás los cuarenta Esa piba no es tu novia Es la novia de tu cuenta La vida da vueltas y vueltas Con estas suelas he pisado billetes de clientos Y he pisado mierda Pero jamás pise a nadie por alcanzar las estrellas La muerte anda tras mis huellas Con cara de estar de juerga Velas, pellas, penas de tren a vendetas Historias de calle Rap, rap Da igual que seas más que yo Sigo en mi sitio Competir contra vosotros Tiene mérito, insisto Pianos locos Sueños rotos entre capas de acero Pero aún puedo levantar Y demostrar que puedo ¿Qué es lo que traen mis nuevos tempos? Cambio nuevos tiempos Sueños en el barrio Fue el intento Hoy, ¿qué es lo que intento? ¿Qué es lo que invento? Si, con este evento Mancini represento Mancini bro ¿Quieres competir? Soñes con nuestro quasi Porque somos MCs Sé que tus groupies y tus rubies No confían en mí Sé que tu rap ya no es rap Amigo Nelly Si, superventas en las listas Del Top Panta Ayer fue Junior Hoy se llama Santa Las montis quieren rap Pero no renta Buscan hip hoperos Y un cartel que diga venta Yo, vuelve la tendencia picaresca Temas pegadizos y unas tetas Petarán nuestra industria Quiero decir Se petarán nuestra industria No que petarán de nuestra industria Los villas Niñas Junior Tichano Ferro Dicen que hacen rap Pero no sé No me lo creo A veces pienso Que acabaréis haciendo eso Pero eso A veces pienso A veces pienso Estoy cansado Ya de tanta vida Carte de ella Parece que no es calvienta No es para la cara Quiero que entiendas Que acabar con los despiertos Así que será mejor Que le hagan casa a su vieja Y no Abre más de la venta Y encima en realidad En su redra ¡Gracias! 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 Gracias.